Esa se jodió, la vecina no se que venió, el vecino no se que me dio, a la gente no se que le dio, pero Y yo solo se que mentaron Quiero, no se que me dio, no se que me dio, no se que me dio, que me dio, que me dio, y me dio Doña Calle, todo el mundo es mi party, vamos corra a safari, ya esta perfecto es su party, mami mi compi es un pajé y yo que soy de safari y no le bajes, ponga la de te voy a ir a ir este es un desequilante, este es un desequilante con tu mano, no lo dejamos de empate, en mi casa se la mate no soy un loki, callao' sin capeta la gente ya fue la vuelta que montamos la disco en la calle y eso si no quiero, si no quiero, si no quiero es un desequilante, este es un desequilante es un desequilante, este es un desequilante es un desequilante, siempre hay baloteo a ver maría pensamos nunca falta ni nada, no hay una compañía como ha cambiado la vida yo creo que estoy en la casa mía es un desequilante y en la casa mía es un desequilante ¡Suscríbete!